La C, la C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, la C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, la C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, la C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. La C, con funillas los C, y llamo yubache. Y te huére ya lo de, te huére, huére, maro y ya, te huére, y te o chum, y te huére, huére, maro y ya, me, chay mi guay, te o chum, cheque, cheque, y te o chum, y te huére, huére, y te huére, huére, y te huére, y te huére, huére, y te 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 huére ¡Gracias! 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 ¡Gracias!